Lo que hacen es que traen todas las latas, ok, ya previamente separadas Una vez que se derriten, hacen bloques así Entonces todos estos son bloques de aluminio Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en un lugar muy interesante, esta creo que va a ser una gran aventura Incluso la llamaría impactante Hoy estamos en la ciudad de Zabalin O bien también conocida como la ciudad de la basura Ubicada en el mero corazón de Cairo, capital de Egipto Les pongo en contexto, esto de verdad está fascinante Como su nombre nos lo intuye, nos lo avecina La ciudad de la basura Se trata de una ciudad, de un gran barrio, más bien llamémosle Donde todos sus habitantes se encargan de trabajar con basura La reciclan, le dan una segunda vida La revenden a otras compañías, a otras fábricas Y es una sociedad que ha salido adelante por a la fecha en que grabo esto Más de 70 años Verán, la historia súper resumida de este sitio Es que la ciudad de Cairo Vaya, estamos en Egipto Es la ciudad más grande, de las más grandes del continente africano Más de 20 millones de personas viven aquí Caos, de verdad, caótica Obviamente hay muchísimo desperdicio Y las autoridades no estaban teniendo un buen sistema de recolección de basura Simplemente agarraban la basura y la llevaban a otro sitio Este sitio, de hecho, es donde estamos parados Se empezaron a hacer montañas, de verdad, inmensos montículos de basura Al nivel en que algunas personas Los Zabalin, como se les conoce Que es un sinónimo de recolectores de basura De pepenadores Dijeron, hey, como que aquí hay dinero Como que aquí podemos hacer negocio Entonces unas personas empezaron a llegar Empezaron a buscar en la basura Empezaron a aprender A sacarle uso a esto Entonces, separaban materiales De lo que es orgánico, tal vez Y de esta manera lo revendían Y se empezó a hacer un negocio grande Al punto en que personas recomendaron a otras personas Se trajeron a su familia Y bueno, los años pasaron al nivel En que de verdad empezaron a vivir aquí Empezaron a construir edificios De verdad, chequen aquí Chequen hacia arriba Estos son masivos, masivos edificios habitacionales Guau, cuantas personas viven aquí A la fecha se estima que mas de 70 mil personas Habitan esta zona Este barrio Que mas bien hoy seria como una pequeña ciudad Ahora, lo que en ese entonces Era las afueras de Cairo Obviamente la ciudad ha ido creciendo Y hoy por hoy esta en el pleno corazón De verdad, estamos en la mera, mera ciudad En la mera capital de Egipto Muchas personas incluso afirman Que esta ciudad Tiene un mejor sistema de reciclaje Que muchos gobiernos De América De Europa De muchísimas partes Pues se estima Que cerca del 90% De la basura Que llega aquí Es reciclada Haya una segunda vida Y bueno Como si esto no fuera ya Lo suficientemente interesante Otro dato curioso Es que esta ciudad Es de cristianos Vaya Es de personas Seguidoras del cristianismo Que en una sociedad como Egipto Que es un país musulmán De hecho toda esta parte del mundo Es musulmán Es algo peculiar De hecho se ven muchísimas imágenes De Jesús Que si de la Virgen De santos Por todos lados Y la razón de esto La razón por la cual Es una sociedad cristiana Es porque Para hallar Una manera eficiente De poder Terminar con la basura orgánica Ellos acuden A que cerdos Se coman la basura Entonces De verdad Miles Cientos de miles de cerdos Se comen la basura Orgánica Y de esta manera Es como que Ya nos deshicimos de ella Y los musulmanes No pueden ni comer cerdos Ni pueden criar cerdos Solamente los cristianos Entonces Como ellos podían hacerlo Se empezó a hacer Como una comunidad cristiana Y pues si Les digo Hoy por hoy Podemos verlo Es evidente Tan solo la entrada El acceso a este sitio Es algo de lo más De lo más impresionante Camiones Transportando Todo tipo de basura Todo tipo de negocios La gente ha hecho su vida aquí Están sus casas Están sus negocios Están incluso Alguna que otra escuela Es de verdad Algo muy muy impresionante Así que bueno Hoy estaremos recorriendo La ciudad de la basura En Cairo, Egipto Si Suficiente introducción Vamos a caminar Vamos a recorrer Vamos a aprender más Del método de aquí Vamos a darle Ok Ok pues Comencemos con esto Wow De verdad que está Está muy interesante Primera observación El aroma es evidente Ok El aroma es Es fuerte Y pues claro Es de esperarse Todo Literalmente Estamos rodeados Todo Todo De basura Toda esta zona En la que estamos ahorita Esta es de separación De plástico Entonces podemos ver A personas Que están trabajando aquí Separando el plástico Para después revenderlo A otras fábricas Que pueden Vaya que pueden reusarlo Que pueden derretirlo Y hacer nuevos envases Con eso La verdad está Vaya Está muy bien Está súper eficiente Se podrá decir muchas cosas De este estilo de vida Pero la verdad Es que están haciendo Mucho por la sociedad Reciclando De verdad Creo que este mundo Está llenísimo Llenísimo de basura Y miren Sociedades así Hacen algo Por darle un buen uso A la vez que Por darse un sustento Por hacer un trabajo Que por lo que me cuentan Pues es bastante Bien remunerado Hay Hay buen dinero Dentro de la basura Miren aquí Está Muy interesante Acá tienen a todos los cerdos Estas personas de aquí Se están encargando De separar aquí La basura Orgánica De la inorgánica Entonces Llegan los masivos Masivos camiones Aquí estas mujeres Se están encargando De separar Y Ajá Ya una vez separada Miren esa mujer Incluso se transporta La basura en su cabeza Wow Y ahí atrás Tienen Tienen a los cerdos Que se encargan Pues sí De comérsela De esta manera De deshacerse de ello Y luego Esos cerdos Son vendidos A restaurantes Y hoteles Que venden Carne de cerdo Para turistas Porque los musulmanes No comen cerdo Pero los turistas Que llegan a venir Que a ver Turismo en Egipto Hay muchísimo Entonces Los cerdos se venden Y de esa manera Su carne Se aprovecha Ok ok Jepale Manto es que pesa El cartón No plástico O lo que sea Que se esté trayendo Entonces sí miren Y una vez que se pesa Aquí Que se tiene el número La camioneta avanza Hacia allá Y se llevaba A este enorme depósito Que he visto Mucho uso de cabras Me dicen que es porque Las cabras Como que de cierta manera Ayudan a separar todo Porque de igual manera Están como buscando comida Entonces que también Ayudan como a separar Pero que no se comen todo O sea que ellas separan Pero quien se come las cosas Son los cerdos Y ahora en cuestión De cómo se divide el trabajo Me comentan que Por lo general Son los hombres Los que se encargan De ir por la basura O sea como que van La colectan Los que ya Tienen como tal Un buen recurso Pues tienen camionetas Incluso camiones De verdad camiones Los que tienen poquito recurso Tal vez en moto Se llevan de verdad Montículos tremendos de basura Y los que tienen menos recursos Pero de igual manera Quieren una oportunidad En el negocio de la basura En burro De verdad ves a personas Transportando su basura En burro En grandes carretas Si la basura Es un negocio Para todos Y en el cual Si les digo Me cuentan que hay Que hay buen dinero Pues si no por nada Decenas de miles de personas Han hecho una vida aquí Hay recurso Hay negocio Hay una manera de vida En separar En encontrar tesoritos En lo que otros Consideran un desecho Ay miren que curioso Hasta comida callejera Hay aquí O sea de verdad miren Entre todas las personas Trabajando separando basura Este hombre de aquí Vende fideos Orale Te los venden En su bolsita Y todo Shukran Shukran Salam Aleikum Que tal eh Muy muy curioso Oigan y a ver Conocimos a un hombre Que se llama Samir Que nos está dejando entrar A ver su Miren el es Samir Epa Ok nos está dejando entrar A ver El bro está en un grupo De teatro Que iban a hacer una obra De teatro de Jesús Y miren Nos está enseñando aquí Él tiene muchos animales Nos está enseñando Ahí está La comida para los cerdos Que a ver Es que está muy curioso Todo es un ciclo de basura Porque Porque pensemoslo bien Este es todo un ciclo de basura Aquí personas como Samir Por ejemplo Él tiene los cerdos ¿Para qué? Pues para Que se coman La basura orgánica ¿No? Entonces Los cerdos A su vez Se alimentan de basura Porque Toda esta comida Que es la que les da Es comida Que sobra De restaurantes Entonces esta comida Sobra de restaurantes Y me dicen Que incluso De la prisión O sea de la cárcel Es comida que sobra Entonces Se la traen para acá Este brother Alimenta a sus cerdos Esos cerdos después Comen más basura ¿Saben? O sea comen Opa Le gusta enseñarnos Cómo se las avientan Entonces los cerdos Comen más basura Y ya después El ciclo de vida De los cerdos Concluyen que Ellos son vendidos A restaurantes A hoteles Que pueden vender Carne de cerdo A turistas Guau O sea O bueno Turistas y cristianos En general Porque el cristiano Si come Ah ok Ah ok No y está orgullosísimo Enseñándonos Una máquina Que él mismo Diseñó este mecanismo Y que él mismo Bucherea los cerdos Él mismo los Los corta Para luego vender Su carne Guau No 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 Fascinante A ver obviamente Hay muchas opiniones Esto resalta Que haya muchas opiniones Al respecto Yo solo dejaré En que Que fascinante Ciclo ¿No? Todo alrededor De la basura Ah Ah guau Miren este mecanismo Que tal este mecanismo Ok Para subirlo A los camiones Claro Entonces miren Desde ahí arriba Ok Se agarra el mecanismo Y están jalando Ah no De plano lo están subiendo Todo A cañón Ya entendí Ya me explicaron Ok Yo pensé que era para subirlo Al camión Pero no 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 Es que los techos De los edificios Los usan De almacenes Para que no esté usando Espacio de De suelo ¿No? Y estorbando Entonces los techos Que por si no se van a usar Para nada Pues son para almacenar Basura ya separada Entonces miren Orale Que mecanismo Guau No pues Digan lo que digan Hay mucha eficiencia aquí Es todo un esquema Impresionante Y la gente La verdad Bien agradable Pensé que iba a ser Un poco complicado grabar Y a ver En algunos escenarios Lo es Por ejemplo A ciertas personas Si te dicen No me grabes Pero otras más Muy abiertas Hasta te invitan Orale Guau Como este coche Sigue funcionando Que loco No pues si Sigue funcionando Sigue siendo eficiente Que a ver Pensándolo de cierta manera Pues si O sea Sacarle máximo provecho Al auto Una persona que literalmente Vive de la basura Iría mucho Con toda su manera De pensamiento El tener un auto nuevo ¿No? Hay que sacarle Hay que exprimirle Lo máximo Me están invitando ahora A entrar a esta Que esta Ah ok Esta es de Bolsas de plástico Entonces miren Se tritura todo Este está muy interesante Todo este Este negocio Es para las Bolsas de plástico Entonces llegan Muchísimas 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 Bolsas de plástico Que guau Como se usan En el mundo Y se lavan Pasan por un proceso De lavado En este lavado Se le quitan Todos los aceites Químicos Cualquier cosa Que pueda tener Después se tritura Aquí En estas máquinas Tremendas Y luego ya Todo trituradito Se vende Se funde Y se rehúsa Y ahora En cuestión de latas Miren Miren cuántas latas De refresco A ver Este está súper interesante De verdad guau Lo que hacen Es que traen Todas las latas Ok Ya previamente Previamente separadas Las meten aquí A estas tremendas Tremendos hornos Tremendas estufas Una vez que se derriten Hacen bloques Así Entonces todos estos Son bloques De aluminio Y estos Se revenden A empresas Que hacen Otro tipo de productos Con ellos Entonces si Es sacarle un provecho Óptimo A todo esto La verdad Está excelente Todo esto Que estamos viendo Gran labor Que si lo pensamos Se hace por la sociedad Aquí adentro En una ciudad De este estilo Es de verdad Encontrar un ingreso Y encontrarle Un segundo aire Un segundo uso O tercero Cuarto O quinto A toda la basura A todo el A todo el desperdicio Que sinceramente Es curioso Y es Es Una realidad dura Que si personas Individuales Privadas Una iniciativa Así Y no lo hicieran Por un interés Económico Y por generarse Un trabajo Las autoridades Muy posiblemente No lo harían Simplemente hubieran dejado Que se apilara Y se apilara De hecho Así fue como surgió Esta ciudad La ciudad de la basura Porque se empezó A apilar tanto Que las personas Dijeron Ey Nadie la está apelando El gobierno Nada más la almacenó Ahí Vamos a por ella Entonces la verdad Brutal Está excelente Me está encantando Todo esto Que estoy viendo El único lado No tan positivo Que yo podría verle De hecho Ni siquiera Vamos a disfrazarlo Vamos a decirlo así El lado negativo Que le veo a todo esto Es que Todo este trabajo Se hace Sin medidas Realmente De seguridad Ni medidas sanitarias Entonces por ejemplo Estos hombres Que están aquí Fundiendo todo el aluminio Para hacer los bloques Imagínense Cuántos Cuántos humos Súper tóxicos Están inhalando Todos los días Las personas Que separan la basura Obviamente se arriesgan Muchísimo a cortarse A lastimarse Muchísimas infecciones A su alrededor Día con día Sin ningún tipo De protección Entonces ese sería El lado negativo Y de hecho Sí Que existe Información Que se me ha ido dando Que en efecto Pues aquí la gente Pues se enferma En promedio El tiempo de vida Es menor No es ningún misterio Pues por todo lo que Se inhala Todos los días Por toda la Usted corta Sigue separando la basura Te infecta Sí Estás expuesto A muchísimos Muchísimos riesgos Tanto de accidentes Porque también De igual manera Esto quién sabe Qué tan regulado esté Podría explotar Este horno De latas De la nada Entonces es riesgo Uno Los accidentes Y riesgo dos Por supuesto La salud Que wow Yo de estar aquí Pues que llevamos aquí Caminando como dos horas Siento muchísimo Los olores Siento muchísimo Los gases Que aquí se expiden Estas personas Que lo hacen Todas sus vidas Todos los días Imagínense A todo lo que están expuestos Entonces sí Dentro de todo lo hermoso Que se ve aquí Todo lo súper positivo Que de verdad Wow La labor tan importante Que hacen No nada más Por ellos mismos No nada más Por este entorno cercano Sino por la sociedad Ese es el lado negativo Que yo le hallaría Ustedes Qué opinan de esto Wow Cuánto está cargando Oh no Pero pesadísimo Y es que Ajá Esa es otra observación Que quiero hacer El negocio de la basura Es un negocio De toneladas Que si no estás vendiendo De verdad Cantidades masivas No representa un ingreso Para nada Sino todo es de toneladas Y toneladas Ah miren En este lugar Se ve Más del proceso Del plástico Chequense Entonces empieza aquí Lo que vimos hace ratito Que lo trituraban Ok Entonces lo traen para acá Triturado Aquí se hierve Y una vez que ya está hervido Sale de esta manera Entonces ya está todo limpio Ya está todo súper pequeño Ya está listo Para ser fundido Entonces ya una vez fundido Pues se puede usar Para hacer otra vez Lo que sea Toppers Botellas Bolsas Lo que se te ocurra Que ciclo tan impresionante Y cuánto Cuánto trabajo genera Entonces wow Todo el plástico Miren Pasa por acá Acá se derrite Ok Sale por aquí Hecho esta Masa Como negra Toda esta masa Después se Se hace como en espaguetis Ok Pasa por acá Aquí se hace todo el proceso De enfriamiento Ok Se enfría Se enfría Pasa aquí Ya aquí ya se está solidificando Finalmente se corta Se corta Y ya salen pequeños pedacitos Son estos de acá No repito El proceso está brutal Está buenísimo Pero si las condiciones de trabajo Digo habría que abrirlo a debate Alguien especialista en trabajo de fábrica Personas que trabajan en fábricas Ingenieros y demás Me gustaría que opinaran Realmente que tan dañino Que tan peligroso puede ser este procedimiento Pues ahí lo tienen amigos La ciudad de la basura En Cairo Esta urbe vaya que peculiar Vaya que singular En donde decenas de miles de personas Han hallado una vida En el ciclo de la basura Muy interesante Y sobre todo quiero hacer un énfasis Muy especial En lo cálida que es la gente De verdad Bien chidos Bien cool Los niños se acercan a saludar Las personas quieren practicar su inglés Bien cool La verdad Una experiencia muy Muy interesante De verdad que jamás Había visto tan ejemplificado Tan claramente Esta frase Este pensamiento De El desperdicio de unos Es el tesoro de otros Este fue un clarísimo Larguísimo ejemplo de esto Y me gustaría Concluir este video Con un pensamiento Que de hecho Es de mi buen amigo Safe aquí Que dice En inglés En inglés Que profunda frase Que profundo pensamiento Para unos Es el olor De la basura Del desperdicio Para otros Es el olor Del éxito Que opinan ustedes amigos Dejen sus comentarios Aquí abajo Gracias por haberme acompañado Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Adiós